Elcorillo.com, con la música de antaño, que te gusta. Elcorillo.com, con la música de antaño, que te gusta. Qué bonita inspiración, dicen las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja. Ay, qué rica, sabrosona, yo con treinta años menos, Dios mío, esto sería otra cosa. Como goza medio mundo, con el ritmo de la costa. Qué buena, qué aranga, qué suave, se baila. Qué buena, qué suave, se baila. Qué buena, qué suave, se baila. Qué buena, qué aranga. Qué suave. Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti. Me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí, vivo aquí, pintando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos. Vení, corazón, vení. Vení, más cerca de mí. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá. Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes, besarme como tú sabes, besarme como tú sabes, besarme. Bésame como tú sabes, besarme 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 como tú Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se presina y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se presina y besa su medallita Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 Ay, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Ay, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Se arrodilló el niño y al padre le dijo Llegó y se metió la manito al bolsillo Padre, mira lo que me encontré Mire lo que me encontré Mira 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 lo que me encontré Como siempre Como siempre Voy navegando por este mundo sin rumbo fijo A ver si encuentro el barco pirata donde se fue Si no la encuentro yo me convierto en un submarino Y hasta en el mismo fondo del mar yo la buscaré Y si me pierdo en la lejanía de este mar inmenso Díganle a Diana que en busca de ella es que andaba yo Yo sé que ella se encuentra lejos en estos momentos Pero tendrá que volver a este puerto donde se embarcó Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana si viene porque me fui Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana que reza y ruegue por mí Díganle a Diana que en busca de ella es que andaba yo Díganle a Diana que en busca de ella es que andaba yo Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana que reza y ruegue por mí Con San Pedro Rivera ¡Ey! 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 ¿Dónde vas con tanta prisa? A Lomita volandona ¿Por qué pasas tan arisca y a nadie le paras bola? Más arisca que tú las he visto yo Que se cansan al fin de tanto volar Después que se convencen que es un error Se entregan a las uñas del Gavilán Por mucho que vueles paloma Por mucho que corras muchachas Algún día te llega la hora y caerá mansita en la trampa Tú podrás ser muy simarrona, pero tengo que verte mansa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por mucho que corras muchacha, algún día te llega la hora y caerá mansita en la trampa Tú podrás ser muy simarrona, pero tengo que verte mansa Música Norma parece una diosa muchacha preciosa, que linda eres tú Cuando te miro parece que tus ojos verdes van a ser mi luz Mírame siempre de frente que a mí me orgullece que gastes en mí Una mirada sonriente que me haga cambiar de ambiente Cuando yo te miro así ¡Ay, Norma! ¡Ay, Norma! ¡Ay, Norma! ¡Ay, Norma! ¡Ay, Norma! ¡Muchacha preciosa! ¡Ay, Norma! Capullo de Rosas 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 Norma, yo he visto en tu rostro toda la elegancia que me hace soñar Porque tu cara divina, verdad que parece algo celestial Tienes la gracia divina que Dios en tus ojos te supo poner Parecen dos esmeraldas, son verdes como la grama cuando acaba de nacer Ay Norma, ay Norma, ay Norma, ay Norma, ay Norma, ay Norma Muchacha preciosa, ay Norma, capullo de rosa ¡Vamos! 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 Una India Motilona, una India Motilona Cantaba con su lenguaje Un verso de esta parodia que no se lo entiende nadie Un verso de esta parodia que no se lo entiende nadie Ya que ninguno entendió lo que la India cantó Ya que ninguno entendió lo que la India cantó Cuncubín, quijemusei, lenguanchire, poporoy Cuncubín, quijemusei, lenguanchire, poporoy Música Cuncubín, quijemusei, lenguanchire, poporoy 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 Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Y hay unos que son muy difícil olvidar Yo tengo muchos que son viejos y los conservo Porque son historias bastante sentimental Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Y hay unos que son muy difícil olvidar Yo tengo muchos que son viejos y los conservo Porque son historias bastante sentimental Tengo por ejemplo que recordar la niñez Cuando yo era un niño que no tenía en qué pensar Y en mi vida artística cuando yo comencé Unas veces bien y otras veces estaba mal Eso es muy difícil para olvidar el ayer Hay muchos motivos que a mí me hacen recordar Hoy gracias a Dios no digo que estoy tan bien Pero más o menos un poquito regular Hoy gracias a Dios no digo que estoy tan bien Pero más o menos un poquito regular Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos 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 ¡Ajá! ¡Y te gastes como Rivera! ¡Dios mío! ¡Ajá! ¡Ajá! Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos 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 En la esquina de la calle Serra sale un muerto pero borracho En la esquina de la calle Serra sale un muerto pero borracho Él le pide un beso a las hembras y a los hombres les pide un trago Él le pide un beso a las hembras y a los hombres les pide un trago Vea que muerto tan misterioso en el mundo nunca se ha visto Porque en vez de pedir responso lo que pide es ron y besito ¡Ajá! 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 Una vez estando en Santurce a las doce la noche en punto En la esquina de la calle Serra me ha pedido un trago el difunto En la esquina de la calle Serra me ha pedido un trago el difunto Me paré en el medio de la calle a rezarle un padre nuestro Y el descaro que tuvo el muerto preguntarme dónde era el baile Alberto Arbelo mucho cuidado con ese muerto Yo creo que ese muerto es el salgato Jalindo Ochoa ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y! ¡Jajá! 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 ¡Ajá! ¡Eso! Yo no puedo darte lo que a mí me es imposible ¿Para qué ofrecerte lo que no voy a cumplir? Yo no puedo darte lo que a mí me es imposible Para qué ofrecerte lo que no voy a cumplir Para ti tengo solo un corazón sensible Y un gran cariño que de algo te ha de servir Para ti tengo solo un corazón sensible Y un gran cariño que de algo te ha de servir Amor eterno, si puedo darte Por ese cielo, juro de amarte Amor eterno, si puedo darte Por ese cielo, juro de amarte Amor eterno, juro de amarte Para que ofrecerte tantas miles y maravillas Y no quedo puedo por causa de la pobreza Como te quiero yo te digo en la franqueza Porque es muy duro conquistarte con mentiras Como te quiero yo te digo en la franqueza Porque es muy duro conquistarte con mentiras Mejor es darte amor sincero Que iré a brindarte lo que no tengo Mejor es darte amor sincero Que iré a brindarte lo que no tengo Diviértete en este amigo ¡Vamos! ¡Ve, ¡ve, ve, ve! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Me llaman el Gavilán Castigador Porque vencí la palomita más esquiva Es que mi lengua es tan activa Que ablanda cualquier corazón Es que mi lengua es tan activa Que ablanda cualquier corazón Hace tiempo yo lo había pronosticado Que ella tenía que entregarse por su cuenta No es que yo sea ningún profeta Pero ya la tengo en mis manos No es que yo sea ningún profeta Pero ya la tengo en mis manos Así son las cosas de la vida Que cada minuto van cambiando Esa palomita que era tan arisca Y hoy en día no quiere salir de mis brazos Esa palomita que era tan arisca Y hoy en día no quiere salir de mis brazos Esa palomita que era tan arisca Y hoy en día no quiere salir de mis brazos Música Muchaña deja esos pensamientos que a ti te matan Que se me quiere partir el alma cuando te miro Música Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Música Por eso cada paso que ves yo estaré contigo Música Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Música Y un testamento ya estoy haciendo así a tu favor Música Cuando yo muera estás amparada siempre por mi Música Para que sepas que yo si soy de buen corazón Música 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 Y un testamento ya estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto, vive tranquila, vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabaje, todo es para ti Tú eres quien tiene derecho, todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho, todo es para ti El amor que es lo más grande, todo es para ti Todo es para ti, vida La aventura más grande de la vida es el matrimonio Que sean muy felices Divino rostro, bendice su aventura De corazón esto yo voy a pedirte Que su destino sea una lluvia de fortuna Que se comprendan y que vivan muy felices Que su destino sea una lluvia de fortuna Que se comprendan y que vivan muy felices Un par de anillos que indican compromiso Esta aventura hay que hacerla por deber Hoy que se unen dejando el solterismo Yo tan solo les digo que les vaya muy bien Buenay! La aventura hay que hacerla por deber La aventura hay que hacerla por deber La aventura hay que hacerla por deber De mi reciban este humilde consejo Muy conveniente es tenerlo de experiencia Que no se olviden de guardar los reglamentos El requisito que manda la Santa Iglesia Que no se olviden de guardar los reglamentos El requisito que manda la Santa Iglesia Divino rostro bendice su camino Porque en el mundo tienes tanto poder Hoy que se unen dejando el solterismo Yo tan solo les digo que les vaya muy bien Chieque, chieque rostro Chieque, chieque rostro Comadre Chepa de mi razón de remanga Que por ahí me dijeron que ya había regresado Yo vine a ver si es mentira o si afecta Porque esta rega un chisme que vino malogrado Yo vine a ver si es mentira o si afecta Porque esta rega un chisme que vino malogrado Si señor compadre y yo, yo ya remanga regresó Pero vino con la frente y la narica raspela Vaya usted a ver si le dice que fue lo que le pasó Porque yo le he preguntado y no me contesta nada Na, na, na y no me contesta nada Na, na, na y no me contesta nada Y así fue que le dijo Yoyo a su colega remanga Y remanga ¿Estás vivo o estás muerto? Le dice remanga Ay, hombre, yo, yo, maldita sea Si estoy vivo es de pura vaina Mira como tengo la narito a carrapelar El día ese que nos aboleamos los tragos Yo te dije que había vendido la yegua Porque me iba pa' la población Bueno, ese mismo día me laqué Y llegué ahí al cruce del guayabo Ahí me dejé caer una docena de arepas Una taba de queso Ocho hoyos cocidos Y una tatuma de leche Y me fui pa' los tres cruces A esperar a la chiva Cuando en esos chuacas que llega la chiva Pero venía hasta los teques Todos los taburetes venían taqueados de gente Me tocó irme Allá otro en la raviza de la chiva Vea y le clava a ese hombre la pata A ese animal que eso nomás yo ya cuando un día va solo Ay, ay, ay Y yo agarrao y dije aquí pa' que me saque el carajo Se traje de esa madre Cuando vamos llegando a la población Me dio un dolor de barriga pero de esos machos Y yo le hacía señas al manejador de la chiva Pero que va si ese carajo ni miraba pa' atrás Cuando ya no pude aguantarle el taco al dolor Me fui por el callejón de la chiva Agarrao de taburete en taburete Cuando en eso se atraviesa una burra Vea y le clava a ese hombre Lo freque a ese aparato Yo es, yo es Que eso nomás yo yo cuando tardudó Y ahí va ese de cabeza Vea enseguida me carraspele frente Y narito esa vaina Bueno, me paré Me sacudí Y le dije al manejador de la chiva Vea que usted pare Para yo bajarme ¿Usted cree que va a acabar conmigo? Bueno, me dio parón Y yo hasta de mi arbolía de la chiva Y seguí caminando Torre Trechero Porque me acordé que la mujer mía me dijo Cuando salí Remanga Cuídate, viejo Que en la población hay muchos salteadores Y ellos conocen al forateo Hombre, no caminé cuatro palos Cuando en esos chuacas de tres hijos Y que entregue la plata Deme la plata Le dije yo, ¿cuál plata? Yo cargo plata de usted Yo lo que tengo aquí es la plata de la yegua Y me sale uno que más guapito Y que, mira, viejo loco Que entregas la plata O te pelamos Cuando me dijo te pelamos Dije, ya esto va por mal camino Hombre, yo, yo, yo llevaba la plata de la yegua En el bolsillo izquierdo Con más de veinte nudos echados Y cuando estaba soltando el primer nudo Me cayeron esos carajos con mojoleros Y yo, ay, me reventaron Y yo, ay, me reventaron todo el pantalón Bueno, le dije Ay, hombre, deme siquiera Para la chiva Para yo devolverme Para la chiva Me dijo uno Te vas a llevar un empujón Que te vas a morir Que ahora mismo Hombre, que gente Están sin pecho en el corazón, hombre Y así como le digo Me metieron un empujón Que me hicieron parar la pata Bueno Me paré Me sacudí Y arranqué para la casa Pero todo adolorido Hombre, pero estaba tan de mala Que apenas llegué acá Me cae la enfermedad Esa que está dando por ahí Que le dicen Y que ñengue Algo así Pero fue el dengue Que quiso decir de manga ¡Ja! El compa y Mendejo Nació en una montaña Y nunca había visto Luz eléctrica en su vida El compa y Mendejo Nació en una montaña Y nunca había visto Luz eléctrica en su vida Y una vez salió Del monte para San Puez Y allí no hallaba que hacer Cuando vio la luz prendida Y una vez salió Del monte para San Puez Y allí no hallaba que hacer Cuando vio la luz prendida Si señores Resulta que el compadre Menejo nunca había salido al pueblo Y una vez salió en su burro prieto a San Puez Cuando llegó era de noche y los focos estaban prendidos A él eso le causó admiración y le dijo a uno que venía por la calle Mire, donde venden esos calabacitos alumbradores El tipo le dijo, ahí enfrente Bueno, él fue a la tienda y le dijo a la dueña de la tienda Despachéme un calabacito que se ha alumbrado Despachéme un calabacito que se ha alumbrado Calabacito, alumbrado, dijo la dueña de la tienda ¿Y esos cuáles son? Hombre, esos que están alumbrando la calle Ah, bueno, bueno, se lo despachó Y arranca con Pemenejo para la montaña Cuando llegó donde la mujer le dijo Mujer, le digo que ese San Puez ahora sí está en adelanto Hay unos calabacitos alumbradores Y aquí te traigo uno para que le saquen la semilla y la siembre Dice la mujer, uso, pero es que son chiquitos Chiquitos, dijo Pemenejo No, mujer, lo que pasa es que están atropellando el verano, oíste Ojalá vieras el perruco para que veas cómo está seco No tiene ni una hoja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caso de las tres amigas fue igual a las de las dos hermanas Esta es otra nueva historia que les voy a contar de veras Estas fueron tres amigas que ya todos se contaban Pero ellas tenían un cuento que no lo decían por pena Estas fueron tres amigas que ya todos se contaban Pero ellas tenían un cuento que no lo decían por pena Hasta que se llegó el día y se reventó la primera Llegó y le contó a Manuela lo que a ella le sucedía Manuela querida amiga te voy a contar una cosa Por aquí pasó un dentista que me iba a arreglar la boca Le dije no tengo plata y él me dijo eso no importa Si usted no tiene dinero me paga con otra cosa Manuela querida amiga eso si me causa pena decirte lo que hice yo Maruita y tu que hiciste, Maruita y tu que hiciste Yo creí que ese dentista podía ser un hombre serio y le di lo que me insistió Maruita y que le diste, Maruita y que le diste Manuela querida amiga no, 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 no Maruita y que le diste, Maruita y que le diste No, 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 oye Manuela eso si me causa pena decirte lo que le dije Porque resulta que yo creía que ese dentista podía ser una buena persona Y por confiada llegué y le di un beso y el malvado me rompió la boca La pobrecita Manuela que ella también estaba ofendida Le ha contestado a su amiga ese si es el hombre malvado A mi también me propuso ponerme el puente de arriba Y por sacarme los dientes cuando me metió el gatillo Me rompió el puente de abajo, a mi también me propuso Ponerme el puente de arriba y por sacarme los dientes cuando me metió el gatillo Me rompió el puente de abajo cuando Ernesto llega Yayo En medio de la conversa y le dijo a la compañera Yo también tomé de trago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!